Estamos en arena, ¿vale? Como he dicho antes. Ya, ya. Estamos en arena, ¿vale? Estamos en unas finales. Hay que romperla de oro. Ya. Ua, vaya a ser una plana. Ya, ya. O sea, hay mucho, mucho. 80, 80, 80. Vaya, chavales, aquí podemos ganar la partida de aquí. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay, me has dicho? 80. Había más. ¿Tú crees que podemos rotar a punto? 80. He hecho, he hecho de primera de madera y el otro de... ¿Cuántos maderas hay? 66. ¿Algún cubito de madera? ¿No? ¿Algún cubito de madera? ¿Cuántos hay, bro? ¿Llómate, eso también? Ah, no. ¡Ya, su árbol! Acá está yo todo. ¿Cuántos de estoy yo aquí y cuántos de aquí? ¿Pero a qué? ¿Pero a qué no se nos ha rotado lo que viene? Vente. ¿Ya lo estoy yo aquí? No, pero está grabando, perdón, perdón. ¿Aquí estamos perfectos? Sí, sí, voy a ir, voy a ir. Tienes ministro de metal para darte. Tengo 37. Tengo 37. Tengo 37. ¿Cuántos? Tengo todavía la granada de choque, ¿vale? Va, va. ¿Tienes cama aquí? No. A ver, una, tía, ¿eh? Si no tenemos que rotar el brazo, ¿vale? Si quieras aquí... Vale, vale, estamos muy bien. Vente para acá, vente para acá. Madre mía, tío. No, no tiramos una granada de ahora. Vente, vente para acá. Sí, sí. Todavía no, todavía no. O así me... Vente para acá. Todavía no, hasta que me haces la zona pegada a nosotros, ¿sabes? Sí, sí. Como venga por ahí, le tiramos una. Yo estoy trayendo con piedra, ¿vale? Y luego voy a salir de metal. Ya, ya. Y después la madera. La gastamos. 500, 230 y 220. Yo 500, 500 y 135. No, me calienta, ¿sabes lo que haces? Y sí, pero... No, fondo, fondo. Llevamos, ¿qué hacemos? Cuando te llevas la tira, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, cuando tú quieras. Ahí me tengo que poner yo. Lleva. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras, ya. Ponte aquí, ponte aquí. Ya. Tírala. Tírala. Tírala, tírala. A mí me cagas. Viene, me apunto. Qué buena. Sí. Venga, mi papa. Sí, sí. ¿Cogemos high ahora? Nosotros, ¿o no? No, tiralo de high. No, me ha cacheado. Va, nos vamos para... Nos vamos para puntón. Vamos muy low. Tengo un montón de... Estaba muy bien, estaba muy bien. No, no, no. Pero a mí se les puede irse que no me encierro. No, 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 no. Me la pierdo la interna ahora, ¿vale? Déjalo, déjalo, déjalo. No, no, no. ¡Tábron! No, 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 no. muerto no tengo miedo me chote me chote me chote me queda uno me queda uno cuidado no 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 te pongas nervioso, tranquilo, mucho más. Ya, ya. Si tienes high, es tuyo, bro. No te pongas nervioso, tranquilo, mucho más. Ya, ya, ya. Un minuto que más. Muy bien. ¡Qué buena, Elio! ¡Qué como no eres! Chavales, ¿cómo habéis visto? Hemos ganado una partidita de aquí a Elena, ¿vale? Vamos, chavales. ¡Ya!